Y dale, dale, dale cintura, 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 cintura. Dale, cintura, 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 c Sus amigas que son una banda, la del traje corto sin manga Rum rum, desde el viernes, como el combo de mala se pierde Sus amigas que son una banda, la del traje corto sin manga Dale cintura, 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 dale cintura, 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 dale cintura, 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 cintura Dale cintura, 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 wow Mueveme so suave, como tú sabes No te hagas la dura, dale cintura Mueveme so suave, como tú sabes No te hagas la dura, dale, dale, dale cintura Cintura, 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 dale cintura Cintura, 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 dale cintura Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Gracias por ver el video.